Cordial saludo colegas, espero que estén muy bien. Vamos a mirar cómo se construye un formulario de Google, que es un asunto muy sencillo. Una vez estés en el buscador de tu preferencia, vas a buscar formularios de Google. Vos ya tenés una cuenta de Google, si utilizas un celular Android, o bueno, debes tener una cuenta de Google. Aquí se muestran los formularios, le doy doble clic y me dicen que si es personal, en este caso voy a ir a formularios. Tengo un montón de posibilidades acá, uno es confirmación de asistencia, datos de contacto, invitación a fiesta. Si entras a confirmación de asistencia, ya tenés un documento en el que te habla de asistencia a un evento en particular. Voy a construir una lista de seguimiento, una asistencia para una clase cualquiera. Lo primero es darle un título, entonces, asistencia a clase de matemáticas. Listo. Descripción del formulario, escribir algo, esta información se utilizará con fines académicos. Esta es la presentación del formulario y aparecen una serie de opciones. En la primera opción, título de la pregunta, voy a poner documento del estudiante. Y aquí me dice qué tipo de respuestas voy a tener. En este caso va a ser una respuesta corta, que va a ser el número de documento. Si uno desea, puede hacer el formulario obligatorio, la pregunta obligatoria. Eso significa que todos los que estén diligenciando este formulario tendrán que responder a esta pregunta en particular. Si quiero generar otra pregunta, le doy al más. Y mire que aquí puedo hacer la obligatoria de nuevo. Y voy a preguntar nombre del estudiante. Y me voy a respuesta corta. Si quiero agregar este solo nombre, solo los nombres. Solo nombres. Podrías ponerlos allí. Aquí tengo apellido del estudiante. Listo. ¿Cierto? Ya se entiende que son solo los apellidos. En este caso tengo respuesta corta. Si voy a asociar el estudiante con un grado, primero lo voy a poner obligatorio. Si voy a asociar el estudiante con un grado, le pongo grado. Entonces voy a poner 8.1. Voy a poner 8.2. Voy a poner 8.3. Y así tengo el grado. Si tengo grupos muy grandes. De nuevo, lo voy a hacer obligatorio. Aquí he creado una asistencia para mi clase de matemáticas. Y le vas a dar enviar. Se lo voy a enviar a M. Manuel Ato. Un correo cualquiera. O puedo enviarlo a otro correo o a otro correo. Ahorita puedo revisar en esos correos. Yo suelo enviármelo a mí. Suelo enviármelo a mí para reenviárselo a los chicos a través de WhatsApp. Ya envié. Y si voy a mi cuenta de Gmail, voy a encontrar que allí está esta invitación. Ingreso. Y allí me voy a encontrar pues esa asistencia. Listo. He recibido un correo. Permítanme que es otra cuenta de correo a la que me la envié. Esta de acá. Y bueno, voy a ingresar. Voy a diligenciar. Rellenar el formulario. Este es el link que se le envía a los chicos. Este link que tengo arriba. O si lo estás haciendo a través de tu celular y lo abriste allí. Dice compartir. Número de documento. 111. Nombre. Juan. Apellido Zulu. Y voy a estar matriculado en 8.1. Enviar. Listo. Podría enviar varias respuestas. Entonces voy a revisar qué fue lo que me llegó. ¿Dónde lo reviso? Lo reviso en Google Drive. Y allí me va a aparecer las respuestas. Igual si tienes otra duda, me contás y yo te muestro qué hay allí. Dice documento del estudiante. Nombre. Apellido. Y grado. Espero que el video le haya sido útil. Estoy pendiente de alguna duda para resolvérsela. Un abrazo. Adios. 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 Gracias por ver el video.